Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Lorena Martínez y estoy súper contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy en nuestro blog favorito, Decorando con Vianney. El día de hoy estaremos aprendiendo a cómo darle vida a nuestras paredes. ¿No les ha pasado que tienen algún espacio o alguna pared la cual no pueden decorar porque el espacio es reducido y pues en este caso un mueble no sería la solución porque también puede ser que sea una parte de nuestra casa donde pasamos constantemente? Bueno, pues entonces el día de hoy vamos a aprender cómo decorar ese espacio o esa pared con elementos que no nos van a estorbar y que nos van a ayudar a darle un look muy diferente y pues prácticamente a darle vida a ese espacio. Primero, debes elegir tus repisas de diferentes tamaños y de diferentes formas. Esto para darle un dinamismo a tu composición. Pero recuerda que para cuidar el balance es súper importante que todas sean del mismo color. Como por ejemplo, nosotros aquí elegimos una cuadrada, esta otra que es un poco más pequeña en forma de U y nuestra tercera repisa en forma de zig-zag la cual nos ayudará a darle mayor dinamismo a nuestra composición. Ahora, delimita el espacio donde vas a colocar tu repisa. Toma medidas. Y con ayuda de cinta adhesiva, dibújala en el piso. De esta manera puedes ir moviendo las repisas hasta que te guste el resultado. Cuando vamos a crear una composición dinámica, es decir, que queremos que tenga movimiento y que no sean como los típicos acomodos en escalera, lineal o diagonal, les voy a dar un super tip. Debemos de marcar este centro de nuestro espacio y esto lo podemos hacer con ayuda de cinta adhesiva. Primero tenemos que medir y después colocar la cinta. Bueno, ahora que ya dividimos nuestro espacio, para generar un balance en nuestra composición, debemos de acomodar elementos de cada lado que tengan como el mismo peso visual y de forma y lograr que nuestra composición se vea balanceada y armónica. Una vez que ya tengas la composición final que quieres poner en tu pared, calca la forma en papel kraft de cada uno de tus elementos, recórtalos y después los pegaremos en la pared. Esto nos ayudará a tener como bien claro el espacio que va a ocupar cada una de las repisas y no taladrar en lugares equivocados. Y de esta manera colocaremos el papel kraft en nuestra pared para dejar unas huellas y hacer como un mini bosquejo y poder ver cómo quedaría nuestra composición, ver que quede balanceada, ver distancias entre una repisa y otra. Ahora quitaremos el papel guía y procederemos a taladrar. Comenzaremos a colocar nuestro repisa. Te recomiendo agregar los accesorios en una misma gama de color para dar armonía a tu composición. En este caso vamos a agregar estos portarretratos los cuales a mí me encantan ya que podemos agregar un toque súper personal a nuestra pared. Agrégale a tu composición un toque de vida poniendo unas plantitas. En este caso, en nuestra repisa más pequeña pondremos esta suculenta y aquí en este espacio tenemos un hueco alargado por lo cual agregaremos este florero alto. Además de la composición de las repisas, si es que tu espacio te lo permite, puedes agregar algún mueble, ya sea algún taburete o alguna mesa. En este caso nosotros agregaremos esta mesa pequeña. La mesa la puedes decorar con un portarretratos y con tus libros favoritos y también la puedes utilizar para dejar tus cosas personales siempre a la mano. Bueno, pues es todo por el día de hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para estar al pendiente de todas nuestras novedades, promociones, lanzamientos de nuevos catálogos y tips de decoración que estaremos preparando para ustedes con mucho cariño y dedicación. Y además, no olviden seguirnos en nuestros perfiles de Facebook, Instagram y Pinterest para estar al pendiente de todas nuestras publicaciones. Y pues bueno, sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!